Y ahí te va Ingrata Pa' que sepa lo que ando sintiendo chiquita Esta es la noche en que te digo adiós Alzó mi copa y te otorgo mi perdón Por tanto daño y por tanta decepción Por tantos años de cruda depresión Tal vez no entiendas quién estaba a tu lado Y con tristeza recuerdes tu pasado Y con el tiempo dirás que me tuviste Vas a acordarte lo que conmigo fuiste Y derrotada sabrás que me perdiste Y vas a llorar Cuando te des cuenta de lo que perdiste Te arrepentirás Sé perfectamente miras mis historias en el Instagram Sabes con quién ando y que me ando pasando Por cualquier lugar Te arrepentirás Con tu falso orgullo tendrás que estrellarte Con tu realidad Y aunque des mis brincos sabrás que en mi vida Ya no hay marcha atrás Fuiste mi pasado y mi oscuro pasado Y allá vivirás Y allá vivirás Y con tristeza recuerdes tu pasado Y con el tiempo dirás que me quisiste Vas a acordarte lo que conmigo fuiste Y derrotada sabrás que me perdiste Y vas a llorar Cuando te des cuenta de lo que perdiste Te arrepentirás Sé perfectamente miras mis historias en el Instagram Sabes con quién ando y que me ando paseando Y por cualquier lugar Te arrepentirás Te arrepentirás Con tu falso orgullo tendrás que estrellarte Con tu realidad Y aunque des mis brincos sabrás que en mi vida Ya no hay marcha atrás Fuiste mi pasado y mi oscuro pasado Y allá vivirás Te arrepentirás Buscadirás Espíritu Descubra Tres